Un saludo para la gente de Medialuna y su entorno, a Pibijaya, a los caballeros, a toda esa gente, a mí, a mí. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Y grítenla! ¡La randa, carajo, ese! ¡Epa! ¡Puro satélite! ¡Vaya! ¡Oye, maenco! ¡Que te gusta! ¡Ay, tengo un sombrero de paja que traje de Panamá! ¡Tengo un sombrero de paja que traje de Panamá! ¡El que me hace recordar a la hiciana de las tablas! ¡El que me hace recordar a la hiciana de las tablas! ¡Ay, mi sombrero! ¡Sombrero de Panamá! ¡Sombrero de Panamá! ¡Ay, mi sombrero de Panamá! ¡Ay, mi sombrero de Panamá! ¡Ay, mi sombrero de Panamá! ¡Cinco por uno! ¡Claro, claro! ¡El hombre pertenece al club cinco por uno! ¡Cinco por uno! Yo estoy escribiendo una... Estoy haciendo un ensayo que se va a llamar La Venganza de los Africanos. Los jodieron tanto aquí en América, trajeron a esa gente, los cazaban allá como panteras en África y los embarcaban en un barco para esclavizarlos, ponerlos a hacer trabajos indecorosos inclusive. Muchos de ellos fueron abusados. Y en Cartagena, peor. ¡Uf! Cartagena... Cartagena, lo que se hizo con los africanos esclavos. ¡No hay nada! ¡Pépe Olayna! ¡Tremenda! Pero no solamente, claro, que también hicieron maldad contra los indios. Pero, por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con que aquí se haya deificado a la India Catalina. La India Catalina, el mérito de ella fue haberse enamorado de Pedro de Heredia. El bandido de Pedro de Heredia. Sí, y entonces ella se volvió católica, se volvió cristiana, aprendió el español y le enseñó a Pedro de Heredia cuál era el lenguaje de los aborígenes. Dónde se escondían, cuáles eran sus comidas preferidas y dónde se les podía casar sin que obtuvieran resistencia. ¿Y usted por qué le pusieron la estatua? Bueno, yo no sé. ¡A los españoles! Pero es que en México, en México pasó lo mismo. Con una... No, pero espérate. La estatua la hicieron en los 70. Sí, pero espérate, déjame contar la historia, porque es que ese es el diferente comportamiento. ¿Y la herencia española en Cartagena? Ah, bueno, eso es otro ahí. Bueno, pero fíjate que en México ocurrió lo mismo. En México ocurrió lo mismo. Una muchacha, una india, una aborigen, llamada Malinche, hizo lo mismo que hizo la India Catalina. Se enamoró de Cortés, le mostró todos los escondites de los indios y así Cortés pudo triunfar. En México, en cambio, odian a la Malinche. Es más, la Malinche cuando se acoge al catolicismo, que la bautizan, cambia de nombre. Deja de ser Malinche para llamarse Marina. Por eso en México no hay ninguna mujer que acepte el nombre de Marina. Ni los padres se lo ponen. Oye, a propósito de Malinche, yo tengo una historia de Panteleche. ¿Tú te acuerdas de la historia de Panteleche? Panteleche era un aborigen que fue a estudiar de la reserva de él. Creo que se fue para Bogotá o para Madrid, para España. Y Panteleche cuando regresó, que ya aprendió las maldades acá de... Del Caribe. Del Caribe. Llegó a la tribu. Parece que era una costumbre sexual de los indios de la época, que ellos montaban a la India y se quedaban quietos. Sí. Nadie se movía. Ella quieta y él quieto. Y ahí venía, pues se producía todo el fermento, ese químico que se llama procrear. Y ahí se producía la combustión. Panteleche que llega civilizado. ¡Ay, mierda! ¿Dónde va la vaina? Se movía con tus... ¡Ay! Que parecía con mal de parking. ¡Ja, ja, ja, ja! Y las indias todas joyéndole cola. ¡Ay, te imagino! Porque todos los indios quietos ahí y Panteleche con movimientos de cadera. ¡Ja, ja, 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 ja! Y mataron a Panteleche. ¡Claro! Los levantaron al agarrote. ¡Chico! Por eso es que tú a veces no hagas más de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Panteleche ya iba para la novena y lo quebraron. ¡Claro! Oye, ¿sabes qué otra similitud hay entre la historia de la malinque mexicana y la india catalina? No, yo traje la colación Panteleche porque me imagino a la india la aborigen cuando se le entrega a esos españoles perversos. No, pero ¿quién sabe qué le haría a la india que ella no había probado? Y dijo, no, yo soy de acá. Yo soy de acá. Ustedes pa'l carajo. Pero, pero, Pepe, y qué tal que... Como nadie estaba ahí. Bueno, de pronto, o de pronto contaron más la historia. Pero, de pronto, a la india catalina, el Pedro de la 10 se le puso el arcabujo encima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ella, ahí. No, no, no. Ella. No, para obligarla a revelar todos los retos que ella... Ella y Malinque en México se enamoraron, la una de Cortés y la otra de Pedro de la 10. No tenían derecho. Bueno, pero entregaron a su raza por el amor, aparentemente. Pero, ¿sabes qué le pasó a ellas al final? Otra similitud que tienen ambas historias. Cortés cogió a la malinque y le dijo, bueno, ya no me sirve. El soldado que quiera que la coja. Y lo mismo le pasó a la india catalina. Pedro de la 10 le dijo, cójala. Yo creo que tú desciendes de Cortés. Esa cara de español. Sobre todo. Ay, mi madre. Sobre todo. Esa cara tuya, Pepe. A ambas les tocó la misma suerte. La botaron como un trapo viejo. Y estos españoles que son... Los españoles son jodidos. Y yo me imagino, pues, el catálogo de maldades sexuales que los españoles traían para esta maduría. Como les estaba contando, se quedaban quietas. Imagínate, Pedro de Heredia que estaba... Que andaba de cantina en cantina. Y que en una pelea por unas damitas, unas damiselas de esas de cantina, le partieron la nariz con un cuchillo. Y entonces él buscó... A Pedro de Heredia. A Pedro de Heredia. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Se buscó tres sicarios. Mató a los tipos, a través de los sicarios, a los tipos que lo ven y se vino para acá. Para Cartagena. Y llegó a Cartagena. Eso ocurría en España. En España. Y se vino para acá y llegó a Cartagena y la fundó. Es como en Cali. En Cali, Sebastián de Belalcázar, el fundador de Cali, ese tipo era un analfabeto. Y era criador de puercos. Bueno, el criador de puercos no tiene agua. Cualquiera que cría puercos. Pero, es decir, él era analfabeto absolutamente. No sabía nada. Entonces, unos amigos, unos compañeros ahí. Él tenía que traerle agua para los puercos porque no había. Los basales se estaban secando. Entonces, le prestaron el burro para que él fuera a buscar el agua al arroyo y trajera. Pero, ¿quién sabe qué le pasó al burro? Que se cayó o algo así. Belalcázar no se aguantó y cogió y le mandó a palos al burro hasta que lo mató. Entonces, para evitar que se lo cobraran, se vino para acá. Y por un burro. Ay, tú sabes que en esa época lo que valía un burro. Era un carro. Era una grúa, de pronto. Sin el temor de respetar. La historia, por ejemplo, del burro en que juntó Cristo cuando ingresa el domingo. El burro no lo tenía cualquiera. No, no, no. Era un burro fino. Nadie lo había montado. Vamos a buscar las equivalencias. Yo diría que ese burro equivale, digamos, a una especie de papa móvil que vale un billete. Claro. Y vale una plata. Entonces, ¿por qué a los consumidores? Era un burro jovencito. Sí. Nadie lo había montado. Y entonces, ¿por qué? No tenía buenos burros. Pero entonces, ¿a los fumadores de cannabis, por qué les decían burro? Porque como a la cannabis se le conocía como hierba. No, no. Lo que pasa es que con el cannabis ellos resistían el uso y el abuso. Subían lomas, bajaban. Entonces, decía, este man anda como un burro. Y los burros son de trabajo pesado. Ahora, como tú no te has fumado un tabaco jamás. No, ni lo haré. Ni lo haré. Gracias a Dios. Pero, pero, pero. Pero, pero, pero. ¿Qué pasa a ti? Entonces, tú quieres que me lo fumes. ¿Qué tal que el médico te diga? Te tiene que fumar su tabaco para que mejore. ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente descalifico a ese médico. ¿Qué te mueres entonces? Porque ese médico no puede, no puede, no puede recetar eso. ¿Cómo lo hago? Pero a ver, pero es que al burro. A mí me cuentan que por allá por los los dos del campo de la cruz fumaban cuando se le descaseaba la marihuana, fumaban higuereta. Tú pones una hoja grande. Y los pelados de la época, tú trababas. Entonces, yo creo que, yo creo que a ti, ese man que te tiró ese cuento, no te vio cara de bobo entonces. Parece la hoja de lobista. Mira, mira. Parece la hoja de lobista, higuereta. Ya fúmate. Ey, a ningún burro de esos que tú dices que, porque subía escalera, no era ese al que le decían burro. Al burro le decía que era el que caminaba así como elevado. Ese era el burro. Como en dos patas, siendo de cuatro. Uy, ¿cómo?